9-1-1, indique su emergencia, por favor. Necesitamos a la policía. ¡Alguien está disparando! Ligada a unidades. Iniciamos el escaneo del CTOS. Ligada a unidades. Ligada a unidades. El escaneo del CTOS no consigue localizarlo. Ligada a unidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sal ya! 911, ¿cuál es su emergencia? ¡Es grave! ¡Será mejor que manden policías! ¡Gracias! Ligada a unidades de escaneo del CTOS e iniciado. ¡Gracias! Brigada a unidades, lo hemos perdido. El escaneo no va. ¡No! 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 El asfalto está para... ¡Ah, si no le pasa! ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.